Vamos a partir de la base de que en el año 2014, 2015, ya San Rafael ha sido declarado como la tierra del espumante. Entonces en su momento se le pidió al Ejecutivo que todos los ingresos a San Rafael tengan la cartelería para que sepan que están ingresando a la tierra del espumante. Bueno, y vamos a la parte ahora de la importancia que esto tiene. Entonces nosotros queremos también salir a apoyar al sector bodeguero. El sector bodeguero de San Rafael fue el pionero en esta bebida. Es una bebida que salió a competir con bebidas que se pusieron de moda, como la cerveza, el fernet, y que año tras año fueron cooptando el mercado y que lamentablemente con el tiempo empezó a perder venta a nuestros vinos. Por eso es que este sector crea esta bebida, la bebida de los vinos espumante. Por eso es que queremos que San Rafael tenga la impronta y la marca de San Rafael como vino de tierra del espumante. Y le pedimos al Ejecutivo que trabaje en son de esto, ya sea con cartelerías al ingreso, como también queremos seguir avanzando sobre un festival que nos caracterice. Porque lamentablemente tenemos otros departamentos que nos están por sacar la marca registrada, como es el caso de Guaymayén, ya está trabajando en un festival. Y que lamentablemente sería una pena que nuestro sector bodeguero tuvo esta primicia de hacer esta bebida, que levantó nuevamente el sector bodeguero. Porque también, más allá de que nosotros salgamos a promocionar este vino espumante, también salir a apoyar el sector bodeguero en lo que hace a la comercialización. Si nosotros hacemos un poco de historia, en los años 60 San Rafael contaba con 280 bodegas, que le daba mucha vida especialmente a la gente de distrito. Era el motor económico de los distritos. Hoy lamentablemente solamente San Rafael cuenta con 60 bodegas. O sea que con el tiempo el sector bodeguero ha decaído mucho. Y a su vez también la gente o las familias de distrito han perdido esta fuente de trabajo que ha sido tan importante para el desarrollo económico, como también para el desarrollo de los jóvenes y las oportunidades para los jóvenes de distrito. Es por eso que tiene doble sentido salir a apoyar esta bebida genuina, esta bebida que fue primicia en nuestro sector bodeguero. Y también a seguir apoyando el mercado del vino y apoyando para que remonte nuevamente el sector bodeguero en nuestro lugar.